Maserati Puta gratis Down Los niños lo saben Down Shits are dumb Down Down Más sincero que una bala La vida es una puta Bonita de cara El que te ayuda Mañana te dispara Mañana te dispara Mañana te dispara Down Más sincero que una bala La vida es una puta Bonita de cara El que te ayuda Mañana te dispara Mañana te dispara Down Más sincero que una bala La vida es una puta Bonita de cara El que te ayuda Mañana te dispara Tu ponte encima mía Y déjame las cosas claras Hoy tengo pena mama No me quiere chupar rabo esa fulana Ajecira la ciudad de la jarana Policía come fuerza y tiro to' por la mañana Me quiere en cada mano con el cuchillo en la parda Pa' que dices que josea si no te hace falta Si quiero tengo Gucci Gracias a tu ganka O creería mate Pero soy joya farsa Niño conduciendo goma Kipirri Dime quien te va a dar lo que yo te he dado a ti Me odia pero habla de mi Eba Roque Rink Eba Roque Rink Eba Roque Rink